Hola a todos que estamos con el video de el que no bueno pues en esta ocasión como estaramiento pues estamos en un nuevo video gente estamos en un nuevo video algo diferente ok es algo diferente ya que el dia de hoy como estaramiento voy a estar comparando pues estos dos audifonos que tengo por aqui que serian este unos boragos ya muy maltratados este de hecho osea vean las almohadillas osea oh my god parece que lo saque de la basura o algo pero osea en question de de lo que serian pues los audifonos la con conexion el audio y todo lo demas pues esta perfecto ok solamente pues la calidad la verdad de de esto de las almohadillas pues este es un plastico muy muy barato creo osea es muy malo pero bueno ya ahorita hablaremos de eso ok gente y pues estos que serian los los audiotécnica ATHM50 que no se si se alcanza a ver ahi que no se enfoca muy bien pero bueno osea tambien disculpen si la calidad de video o lo que sea de este video en si de esta review pues no es la mejor ya que pues actualmente estoy grabando con mi webcam este Logitech C920 esta es una webcam pues mas que nada dedicada para el pues para los 2.0 no para grabarte en una videollamada o lo que sea ok asi que no no va a ser a la mejor calidad pero bueno es lo que tengo ahorita y con lo que voy a hacer esta review ok gente asi que bueno como dice el titulo gente audifonos de 3000 pesos mexicanos que seria alrededor de mmm yo creo que mas o menos unos 150 dolares por ahi porque hay lugares donde los puedes conseguir a 2500 o un poco mas baratos o otros lugares donde pueden estar un poco mas caros y pues estos audifonos que la verdad son muy baratos este que son borago que ya ni siquiera se ve la marca osea ahi tenia la marca por aqui pero se le borro porque pues tambien la tinta yo creo que no seria de muy buena calidad osea disculpen que esten un poco sucios pero actualmente pero actualmente los tenia pues este ahi dandoles un uso muy muy rudo este mas que nada pobres de mis audifonos los maltrato este voy a dar mi opinion sobre estos dos ok primero que nada gente quiero decirles que osea los links para comprarlos los van a tener en la descripcion y bueno gente primero voy a comenzar con los audifonos de de 100 pesos gente y les voy a dar mi opinión al respecto ok mis osea hay gente que busca mucho comprarse unos audifonos aqui unos audifonos buenos pero hay gente que a veces busca graves a veces que a veces busca sonidos planos a veces busca que tenga un 7.1 y a veces que sean comodos ok yo lo que lo que vi osea estos gente este bueno ahorita les explico eso ok eso va a ir con estos audifonos porque me los compre estos tan caros ok y les voy a explicar las cosas buenas y malas que yo le encontre ok pero vamos a empezar con estos ok estos los compre en una tienda que seria como un ciber mas o menos este algo asi aqui en mexico pues se les llama ciber a los a los lugares a los locales donde te pueden alquilar o por cierto tiempo una computadora o una consola o lo que sea o incluso tambien venden este pues artefactos de tecnologia y asi ok bueno eso los compre ahi me costaron alrededor de 200 pesos mas como 150 pesos creo que me costaron pero estos los puede conseguir facil por 100 pesos en alguna tienda yo creo que seria el precio entre 100 y 200 pesos mexicanos ok gente bueno les voy a decir ok estos audifonos como pueden ver creo que serian on ear ya que no te tapan no te terminan de cubrir toda la oreja de hecho te dejan un espacio y esto es lo que seria on ear ok la calidad del plastico la verdad me parecio un poco malo osea como como ven aqui ya ya se le deshizo todo y la verdad osea parece el plastico que usan no se osea para empaquetar algun juguete barato o no se pero osea es muy mala calidad pero osea realmente gente les voy a dar mi opinion ok estos audifonos se escuchan muy bien para lo que cuestan ok para lo que cuestan en si son muy 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 buenos se los recomiendo bastante tal vez sea que yo no he probado muchos audifonos he probado algunos pero realmente estos escuchan mucho mejor que la mayoria de los que he probado eh y este el precio es muy 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 bajo y creo que las graves que tiene si bueno si lo si en su celular a lo mejor no va a tener mucha potencia pero si lo escuchan en una computadora por ejemplo con una mejor tarjeta de audio de verdad que se escuchan muy bien ok gente asi que realmente no son malos osea son buenos en lo que cabe realmente los materiales son los que pues no como que tienen el mejor material pero para lo que cuestan cuestan yo creo que estan bastante bien y realmente este no realmente osea yo estuve usando estos audifonos como por medio año y nunca tuve un problema osea nunca me dio fallas ni en el cable ni en la conexión ni en la calidad del audio ni nada solamente esto les digo pero de ahi en fuera esta todo perfecto realmente y pues ok ahora gente voy a decirles sobre mi opinión sobre estos gente perdon osea esto ya esta un poco sucio estos audifonos me costaron 3000 pesos mexicanos lo compre en mercado libre este lo compre nuevo ya que no lo pude conseguir en ningun otro lugar y el unico otra opcion era amazon pero no me quise arriesgar a que me enviaran un producto desde otro pais y que luego la garantia no me no me la quisieran aplicar o mas que nada no me quise arriesgar ok tambien les pido que si han comprado por amazon me digan su opinion sobre que tal les parecio pues este ese servicio y eso ok gente y bueno gente estos como pueden ver son de la marca audiotécnica este como les dije antes los links los van a tener en la descripcion y bueno estos audifonos gente ehm bueno este bueno como pueden observar son la version de THM50X eh son audifonos mas que nada dedicados como para gente que trabaja en en estudios o asi eh que se dedica pues a a trabajar con musica o con sonidos como que mas especiales no osea como para tener un mejor este una mejor apreciacion de cada sonido no de cada instrumento eh son creo que estos audifonos son mas planos que nada pero realmente esta version de la M50X es la la version con mas graves que he visto osea la mayoria de la gente que ha probado las versiones del M30X y M70X este la mayoria ha dicho que si son mas planos y estos son los que han notado que tienen mas graves de todos los M50X asi que si van a querer unos audifonos para escuchar musica o para jugar o lo que sea esto se lo recomiendo mucho ok gente esto es lo que tienen estos si son overhear osea te cubren toda la oreja y estos audifonos se escuchan super bien ok gente se escuchan muy bien lo unico que si les note gente es que las heces las heces este se escuchan un poco mas este saturadas de lo normal ok que en otras versiones como la M30X o la M70X incluso la MSR7 que tambien son muy buenos y es como que su como que su nivel superior no osea es como esta version pero mejorada algo si seria los MSR7 a lo que he escuchado de opiniones de otros no porque pues yo no tampoco tengo dinero para comprar todos los audifonos del mundo ya este dando mi punto final osea ya les explique que se escuchan muy bien en cuanto estos audifonos se escuchan super bien este para sonidos como acusticos y asi tienen unos graves tambien este estables este como les digo osea tambien este si lo usan en su celular no le van a sacar el maximo provecho osea realmente les voy a decir algo gente para mi estos y estos los dos se escuchan igual en celular osea en un celular que no tiene muy buen este muy buena placa de audio no si creo que seria una tarjeta de sonido tal vez eh se escuchan practicamente para mi igual ok lo unico que cambiaria es que estos pues son mas eh aislan mejor el ruido obviamente porque son over ear y tienen mejor almohadilla y todo y estos se escuchan practicamente para mi igual en celular ok gente este eso si osea ya cuando los usas en una computadora se escuchan mucho mejor yo creo que si les diria gente si me preguntaran si de verdad se escuchan 30 veces mejor estos que son 30 veces mas caros que estos bueno digamos que 20 veces no porque pues hay diferencias de precios y asi 20 veces les diria que no que hay gente de la mejor se pueden escuchar a la mejor 3 o 4 veces mejor bueno yo diria que 3 para no exagerar 3 veces mejor que estos yo creo que asi se escuchan este y la verdad es que es una osea si se nota mucho el cambio de usar estos a estos osea realmente pero esto no se escucha nada mal ok gente asi que mi opinion este final es que les recomiendo gente ok si se van a comprar unos audifonos pues primero que nada investiguen bien ok gente lo que se van a comprar este yo para comprar antes de tomar la decisión de comprarme estos estuve investigando en muchos canales que de hecho les voy a dejar en la descripcion gente algunos canales que yo estuve viendo que serian pues este los de audio 46 y bueno eso es lo unico que me acuerdo ahorita pero estuve viendo varios canales que hacen como reviews de audifonos y eso y se los recomiendo mucho ok si gente si estan interesados en comprarse unos audifonos y no saben si compras unos razer unos logitech o realmente se van a ir por lo mas tecnico que seria esto que ya son como mas para estudio que realmente lo de gaming lo unico que le quita es realmente el 7.1 y el las lucecitas y el diseño que tal vez parezca mas gamer entre comillas este que realmente eso gamer nadie lo va a ver wey si se van a comprar unos audifonos pero no los van a usar tanto como para edicion de video o produccion de musica o asi no hay necesidad de comprarse unos audifonos tan caros ok gente yo estos me los compre porque yo realmente inverti en algo que quise que me va que yo porque de verdad yo estoy muchas horas aqui este aparte de que yo edito mucho y a lo mejor despues tengo pensado no se trabajar en algo que tenga que ver con la musica y yo por eso me los compre ok gente pero si tu realmente solamente los vas a ocupar para escuchar musica hay para jugar a algunos juegos ahi en la pc yo no te recomiendo que te compres unos audifonos tan caros a menos que tengas el dinero y pues si no los recursos mas que nada es lo mas importante no porque realmente estos son unos audifonos que recomiendo bastante este para cualquier situacion o para escuchar musica para llevar los portables porque tambien te dan una bolsita esta un poco sucia la verdad pero te dan una bolsita tambien para que los guardes si son muy portables eso si y tienen tres cables diferentes tres cables y bueno mi opinión que si te recomendaran uno de estos dos audifonos es que uno porque es muy caro y el otro no ok pero realmente estos los recomiendo mucho gente osea son muy 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 baratos se escuchan muy bien de verdad osea es que son baratisimos si quieres unos audifonos que te duren tengan buena calidad y se escuchen bien osea es que estos escuchan estan hermosos wey ya luego haria una review de pues ya despues que me compre un teclado de mi teclado nuevo que a lo mejor va a ser un mecánico de no se mil pesos o mil quinientos a un teclado normal de cien o doscientos pesos ok asi que si les gusta este tipo de contenido dejen su like suscríbanse siganme en twitter arroba super recans y nada mas gente los veo hasta un proximo video y hasta la proxima adios bye y chau